Relaciones entre yin y yang. El yin y el yang mantienen cuatro relaciones distintas entre sí. Oposición, interdependencia, equilibrio mutuo y transformación. Yin y yang se oponen entre sí. Sin embargo, esta oposición no debe entenderse como lucha, pues yin y yang tienden a la armonía y al equilibrio. El yin solo puede existir si existe el yang, y el yang si existe el yin. Sin día no habría noche. Sin sombra no habría luz. Sin sonido no habría silencio. Yin y yang mantienen entre sí una relación de equilibrio. Pero se trata de un equilibrio dinámico. Uno y otro luchan constantemente por imponerse, por lo que jamás alcanzan la igualdad. Si esta alternancia se detuviera, el universo dejaría de existir. Este desequilibrio entre yin y yang puede deberse a que uno de los dos esté en exceso, o que uno de los dos esté en insuficiencia. Yin y yang se transforman el uno en el otro. El día se convierte en noche, el invierno en primavera, la materia en energía. Esta transformación empieza cuando uno de los dos principios alcanza su máximo. Así, cuando se llega al máximo yin, comienza a ascender el yang. Y cuando se alcanza al máximo yin, comienza a preponderar el yin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!